Y de verdad que me siento orgullosísimo de tenerlo esta noche, hoy estábamos en el Facebook y me dijo José, le llego una noche y aquí está Willy Granados, así es que démosle un gran pero gran aplauso para que Willy se llene de energía y aquí está, Marito Karaoke Internacional lo lanza para todo Costa Rica, no es un disco, no, esto es en la terraza, los jueves aquí estuvo Willy Granados, canta así. María, de mi guitarra embarazada de aramonías, brotó a la luz aquel poema que pretendía, que pretendía de escribir. María, si no entendieras mi pasión, podría, podría gritarle a la sol que me moría. María, María, María. María, María. María. Ah, te pienso y me pregunto ¿Dónde estás? Escríbeme una frase, nada más Mi bastona palabra, después de tanto tiempo Te extraño tanto, Ana Ana, la mía, realidad y fantasía Ana, como un primer beso prohibido Ana, como esta cantilera Ana, como mar y arena Ana, la mía, mi pasión y mi poesía En mis besos tus deseos ardían Eres una extraña melodía La razón de mi agonía Vamos a ver, cante conmigo esta No quiero ver el sol sin tu presencia Me mata su esplendor sin tu alegría No quiero ver su luz No anhelo ver clarear un nuevo día Vamos a ver los que se la saben Cante conmigo, por favor No deseo ni pensar Que la vida escurrió Que se me escapa Me parece imposible que te vayas Y te lleves prendida Mi esperanza Vuelva hacia ahí a su pareja Y cántele conmigo esto ¿Qué vas a hacer esta noche? Yo pienso que podrás Dejar a un lado todo Mi compañera serás Esta noche es fantasía Es la luna amiga mía Pero me falta sentir Mi compañía Al salir de la ciudad Hallaremos soledad Vamos, todo fuerte Y nos va a estar Pero quiero saber Si nos vamos ahora ¿Qué vas a hacer esta noche? Te invito a ser feliz Iremos a la luna La ruta libera tú ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos a ver si recuerdan Sácatela conmigo, por favor La aurora Vamos, listos Viene Un, dos, tres Viene Eso Al mundo cubierto de azul Despierto es otra mañana Alegre lo mismo que tú Hay un ruiseñor que me canta Y un pueblo se oye queridí Y es otra mañana Que nace Y nace mi vida En ti Y también tú Cual la mañana Un sol reflejas En mi mirar Si tú No estás Es tú Tu noche Donde tú Estás Ahí El amor Él es el señor Willy Granados Sí Debole un aplauso Si usted se quiere levantar de su mesa Como el norteamericano que está abajo Levántese de su mesa Y apláudale a Willy Granados De verdad que un honor Willy Tenerte hoy aquí en la terraza Extraordinaria voz Extraordinaria voz Se merece Más que el aplauso Bueno Seguimos en esto Que se llama Campeonato Nacional de Karabuqui Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.